Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Castellanos, bienvenidos a este nuevo canal de YouTube, Herbolario Oculta, aquí vamos a aprender a amar las plantas, nos vamos a enloquecer con los efectos que tiene en nuestra salud, en nuestra estética, y cómo nos pueden ayudar a estar siempre mejor. El tema que vamos a ver el día de hoy es una receta secretísima para tonificar el tejido vaginal y revenderlo como nuevo. Quédense con nosotros, Herbolaria Oculta. Muy bien, vamos a darle paso al procedimiento para tonificar el para tonificar el tejido flácido de la vagina, rejuvenecerla y venderla como nueva. Para esto vamos a necesitar cuatro ingredientes, el primero va a ser el encino, esto se conoce como encino rojo, ¿ok? Lo conseguimos en cualquier hierbería, en el mercado de Sonora, también si quieren ir allí, está perfecto. A continuación vamos a necesitar romero, romero fresco, ¿ok? Este esta planta que tiene un aroma súper rico va a tener una acción astringente como el encino. El encino tiene la propiedad de apretar las encías y en este caso la vamos a utilizar precisamente para astringir o apretar el tejido flácido de la vagina. El romero va a tener el efecto sinérgico para que la acción astringente nos dure más tiempo. Vamos a emplear también muchachas que nos ven, que quieren revenderlo como nuevo, esta piedra que se llama alumbre. Se conoce también como alumbre de potasio y tradicionalmente se le utiliza para precisamente para recoger el conducto vaginal, pero se le emplea sola. Esto nos puede provocar irritación, alteración en el pH y por lo tanto el resultado no va a ser del todo bueno, en lugar de ayudarnos nos puede perjudicar, entonces vamos a estamos viendo aquí la manera adecuada de combinarla, ¿ok? Ahorita veremos más del procedimiento. Les quiero presentar ahora la Santa María. Esta planta se parece un poco a la manzanilla, pero recuerden en fijarse siempre en las flores, en las hojas, en el detalle del embés y en el aroma. La manzanilla se nos queda muy impregnada en la psique, una vez que la olemos jamás olvidamos el olor de la manzanilla. Y esta Santa María tiene un olor un poco más rudo, más agrestre. Esta tradicionalmente se emplea para recoger el tejido flácido de las mujeres que reciendan a luz. Entonces tenemos todos los ingredientes para esto, obviamente requeriremos de agua, dos litros de agua, de una cazuela para llevar esto a hervor y previo a todo esto vamos a hacer una combinación de alcohol, una quinta parte de alcohol por cinco, perdón, por seis, por cinco más de agua, es decir, vamos a medir la botella en seis partes, pongo una de alcohol y cinco de agua para sanitizar. Esto lo vamos a poner en un frasquito con spray para darle rápidamente una vaporizada a las plantas y queden perfectamente sanitizadas, ¿OK? Bueno, a continuación vamos a nuestra estufa, a nuestra parrilla, a lo que tengamos ahí a la mano para preparar nuestra receta. Recuerden, es un cocimiento lo que vamos a hacer. Entonces vamos a tomar aproximadamente seis trocitos de encino que vamos a poner en la cazuela. Tomamos dos ramitas de romero, las podemos echar así en trozos, o quitarle hoja a hoja y ponérselas al final, las hojas son las que tienen la acción astringente de la planta, tienen esos aromas que nos encanta del romero, sustancias químicas como el limoneno, taninos, y vamos posteriormente a poner la Santa María. De la Santa María vamos a emplear las flores muchachas y las hojas. Una vez que tenemos cortadas dos ramitas, más bien las las ramas y las, perdón, las hojas y las flores, llevamos esto a la estufa, sin que se nos olvide, nuestro pedacito de piedra alumbre. De la de la piedra alumbre vamos a necesitar aproximadamente el equivalente a unos dos centímetros, el ancho igual puede ser como un centímetro, le cortan un trocito, no necesitamos mucha. Dejamos que hierva todo esto, primero que hierva el encino, muchachas, las plantas blandas las incorporamos después, el encino necesitamos que hierva más porque al ser una corteza y una parte dura, tarda más tiempo en soltar los activos la planta, los taninos que vamos a ocupar. Una vez que hierva el encino, echamos las plantas, las blandas, dejamos que hierva todo diez minutos e incorporamos el azufre, la piedra alumbre, perdón. La piedra alumbre, olvidé decirles que tiene una sustancia que se llama azufre, y el azufre nos sirve para rejuvenecer los tejidos. Entonces tenemos todo lo necesario para darle otra vez a ese tejido flácido de la vagina, le vamos a dar astringencia, vamos a rejuvenecerla porque hay azufre, y bueno, dejarán de llamarnos viejas huangas, dejarán de llamarnos viejas flácidas, o que ya lo hemos dado por allá y por acá, sin a veces ni siquiera tener esa fama bien ganada, ¿OK? Una vez que tenemos estas plantas, muchachas, recuerden, mientras se está haciendo el cocimiento, vamos a ir removiendo para que se incorporen todos los ingredientes. Dejamos que pasen unos, puesto el romero y puesta la Santa María, que eran las partes blandas, dejamos que pasen unos siete minutos, apagamos, sacamos la cazuela del fuego, y dejamos reposar por espacio de diez minutos. Las plantas van a soltar una especie de asiento en el fondo, que se ve como turbio, vamos a colar de una manera muy fina, porque hay que recordar que este líquido lo vamos a emplear para baños de asiento, o lo vamos a poner en contacto directo con la mucosa vaginal. Entonces, una vez que esté a temperatura ambiente, yo cuelo, cuelo estos dos litros, que va a ir un poco menos por lo del hervor, cuelo ya sea con una gasa o un filtro de café, si quiero un colado muy fino, muy fino, lo pongo en una palangana y me siento, para que esto toque mi zona vaginal, por lo menos diez minutos. Diez minutos de baño de asiento, me baño, estoy lista, este efecto me va a durar dos horas. Necesito ponérmelo por lo menos media hora antes de tener el encuentro sexual. Ahora, si no puedo hacer esto porque estoy en la oficina y ni modo que me lleve todos estos menjurjes y lo prepare no sé dónde, lo que puedo hacer es también, si tengo oportunidad, llevarlo en un frasquito, este es mi contenido final, este es mi resultado final, lo pongo en un irrigador, igual media hora antes de tener el contacto sexual, me lo aplico, el equivalente más menos a una taza, el efecto igual es el mismo, dos horas, y si no se pueden todos estos procesos, miren, muy sencillo, cómprense una toalla sanitaria o pidan una toalla sanitaria y mojenla por encima con este preparado, ahí sí necesito invertir dos horas por lo menos, previo al encuentro sexual, ¿ok? El resultado final, el de la toalla, el de durar un poco menos, algo así como como media hora porque no se empapa completamente ese tubo vaginal, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer, recuerden en la toalla, es mojarla un poco para que quede como toalla humedecida y ya estoy con eso libremente, ¿ok? Ahora, pero siempre es mejor la técnica de la del irrigador o del baño de asiento. Bueno, pues muchachas, yo les garantizo que con esta receta, ustedes de verdad van a ser las primeras sorprendidas, lo van a poder revender como nuevo, ¿ok? Bueno, pues las esperamos en Herbolario Oculta para ver más recetas completas, no pedazos, síganos, recomiéndenos, denos like, y eso es todo, hasta la próxima. Herbolario Oculta, martes y viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!